Quiero que sepas que los momentos de colegio no se olvidan, pues he reído, he llorado, he crecido contigo. Gracias. Para mis amigos. Se que es difícil despedirse, no, 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 y más de lo que nos unió, no, 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 la vida da muchas vueltas, no, 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 no. Recordar con mis amigos, las travesuras que hicimos, y las bromas mesadas en el salón, han pasado muchos años, que te tengo aquí a mi lado, es por eso que te quiero decir hoy. No, no, no voy a llorar, me quiero emborrachar, nunca decirte adiós, no, 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 no voy a llorar, me quiero emborrachar, para nunca decirte adiós. Y cuento los días en el colegio, cuando andaba de necio, riéndome del profesor. Los pasteles en los papeles, y el grito todos los viernes, cuando acaba la función. Recordar con mis amigos, las travesuras que hicimos, y las bromas mesadas en el salón. Han pasado muchos años, que te tengo aquí a mi lado, y es por eso que te quiero decir hoy. No, no, no voy a llorar, me quiero emborrachar, nunca decirte adiós, no, 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 no voy a llorar, me quiero emborrachar. Para nunca decirte adiós. Sube la copa conmigo, brindemos por ti amigo, brindemos por los momentos, en los que pasamos tiempo. Brindemos por las mujeres, son las que nos dan placeres, brindemos por el colegio. Esta canción es una muestra de cariño, para esos amigos del colegio, inolvidables. Sube la copa conmigo, brindemos por el colegio, brindemos por el colegio. Y cuando no se olviden, pues he reído, he llorado, he crecido contigo. Gracias. No, 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 no Para mis amigos Sé que es difícil despedirse No, no, no Y más de lo que nos unió No, no, no La vida da muchas vueltas No, 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 no Desde poder decir adiós Recordar con mis amigos Las travesuras que hicimos Y las bromas mesadas en el salón